Hola, les cuento que ya pasé la noche, a 5 y 20 de la mañana aquí en Madrid haciendo una brisa bastante fría, si pude alcanzar a descansar algo hice una... los carros están pasando por allá, alcancé a hacer una superficie de bastantes hojas secas encima puse una toalla, cubrí la brisa con las maletas y me tapé las piernas con una de las chaquetas y como estaba bien abrigado así mantuvo el calor y bueno me acosté en unos matorrales nosotros en Colombia le llamamos una... bastante... árboles perdón, me hablo así pero hace mucho frío, donde hay bastantes matas, plantas, juntas entonces entonces hay bastantes plantas juntas, ellos se pueden amortiguar la brisa y el frío entonces yo me metí abajo y alcancé a hacer un pequeño cambuche ya pude descansar, yo tuve complicaciones al principio porque mientras me estaba cambiando las medias ese fue un error... mientras estabas cambiando las medias las piernas me agarraron frío y duré para calentar las piernas, duré bastante entonces me tocó dormir, me tocó sentarme un buen rato como más de una hora para que la sangre circulara hasta los pies y así poder ya descansar, ya después me acosté, acurruqué bien acurrucadito y descansé un poquito la alarma sonó a las 5 y me salí de ahí enseguida chau chau chau